Volvemos con su programa en 3 y 2, pero de inmediato nos vamos a trasladar al Palacio Presidencial de Miraflores con nuestro compañero Luis Enrique Araujo. Buenas tardes Luis, te escuchamos los detalles de esta importante reunión de las vicepresidencias de gobierno con el presidente Nicolás Maduro. Sí, en efecto volvemos aquí al Palacio de Miraflores, específicamente al Salón Simón Bolívar, el lugar donde se sigue realizando esta reunión de las vicepresidencias de gobierno con el comando de la gran misión Abastecimiento Soberano. Ven ustedes en imágenes al presidente de la República, quien tiene ya varios minutos reunidos, y se esperan anuncios importantes para todo el pueblo venezolano, anuncios que sin duda van a impactar de forma importante en todo lo que tiene que ver con el abastecimiento del pueblo venezolano, la adquisición de los principales productos de primera necesidad. así como de otros hechos de la economía nacional. Escuchemos al presidente. No se escuchaba, ahora sí se escucha. Un saludo, buenas tardes a toda Venezuela, queridos compatriotas. Dada la importancia, bueno, de los anuncios que voy a hacer, voy a convocar una breve, digo breve, bueno, porque sé que todo el mundo anda disfrutando de los Juegos Olímpicos y de la programación vacacional, hoy viernes 13 de agosto, por la importancia de los anuncios que voy a hacer para la familia venezolana, para los trabajadores, las trabajadoras, producto bueno de nuestro constante trabajar y andar por los caminos de la justicia y la igualdad social, del socialismo bolivariano, nuestro socialismo chavista, voy a convocar una cadena nacional de radio y televisión, breve, contundente y sustanciosa. Cadena, por favor. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, Venezuela. Estamos hoy viernes 12 de agosto, 5 de la tarde, 5.37 minutos de esta tarde, un poco llena de lluvia. Hemos tenido una semana buena de intenso trabajo como siempre, trabajando por nuestro pueblo, por la paz, trabajando con amor por nuestra gente. Bueno, mes de agosto, mes de las vacaciones, agosto, septiembre, nuestros niños, niñas, la juventud de la patria y la familia recorriendo el país, movimiento de jóvenes recreadores y recreadoras. Bueno, nuestro saludo está haciendo una extraordinaria labor para multiplicar el derecho a la felicidad de nuestros niños, niñas y jóvenes. Estamos aquí en el Salón Simón Bolívar con el Estado Mayor de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, la misión de misiones. La gran misión de misiones, pudiéramos decir. Aquí está General Padrino López, jefe de la gran misión y todo el equipo económico, social, cívico-militar de los siete vértices. Además está nuestro Vicepresidente Ejecutivo, compañero Don Aristóbulo Isturiz Almeida y todo el equipo del Consejo de Vicepresidentes y Vicepresidentas. La compañera Vicepresidenta Política, Canciller Delcy Rodríguez, el Vicepresidente de Planificación, compañero Ricardo Menéndez, el Vicepresidente de Economía, compañero Carlos Farías, el Vicepresidente de Misiones Sociales y Grandes Misiones Sociales, compañero Jorge Arriaza Monserrat. Y el compañero Vicepresidente del Socialismo Territorial, recién incorporado, pegó nuevamente hace poco Ricardo Molina, que anda sonriente porque lo sacamos de ese infierno de la oligarquía, de la burguesía, que lo tenía perdiendo el tiempo en esa Asamblea Nacional decadente, que se autodisolvió. Bueno, estamos trabajando todos los temas, todos los días. Esta semana, en los últimos 10 días, se ha hecho una acción directa sobre antros de mafias, bachaqueras y especulativas. Todas, todas dirigidas por grupos de mafiosos que han ido no solamente colocando nuevos sistemas de especulación y de colocación de precios absolutamente fuera de la realidad, para decirlo menos, criminales sobre productos esenciales, sino que son mafias, mafias que controlan todos los procesos productivos y distributivos y allí ya le llegó la gran misión de abastecimiento soberano. Empezamos en Petare, las mafias de Petare, protegidas por el alcalde de Petare, Carlos Ocarí, protegidas por él y por la mafia de la derecha. Continuamos con la participación directa en Tocuyito. Aquí está el presidente del Zundé, de la superintendencia de Precios Justos, compañero William Contreras, que en Unión Cívico-Militar han estado participando. Y ayer estuvieron en Barquisimeto. Resultado, mafias, una podredumbre, trata de personas, prostitución, tráfico de drogas y lo peor de todo, lo peor, pudiéramos decir, bueno, la negación del derecho al acceso libre, justo, a los bienes y servicios, a los productos que nuestro pueblo necesita. Estamos adentro, entramos para corregir y he decidido designar una autoridad única para estos mercados que tienen carácter municipal, pero estos municipios sencillamente los han abandonado a manos de las mafias y he autorizado plenamente al jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano para hacer una toma integral, designación por decreto de emergencia económica de una autoridad única, cívico-militar, y proceder al saneamiento absoluto de todos estos andros. Es casi una OLP que hay que explicar. Una operación de liberación, porque hay que liberar a los productores primarios. Los productores primarios de cebolla no pueden vender la cebolla en ningún lugar del país que no le diga el jefe de la mafia de Mercabarra. ¿Qué llaman? Mercabarra. Y así muchos productos primarios. Todo mi apoyo a los productores primarios del occidente del país y de todo el país. Y la gran misión Abastecimiento Soberano va a seguir con su política, con su estrategia y con su trabajo. Tenemos que continuar, que esto va a ser fácil, no va a ser fácil. ¿Qué va a ser de la noche a la mañana? No. Pero lo vamos a hacer, lo estamos haciendo. Y vamos a seguir el camino de regularizar, de reordenar y de liberar todos los estamentos de los procesos productivos de Venezuela, de mafias que van incubándose y atrapando cada uno de estos eslabones productivos, distributivos, comercializadores y fijadores de precios. Igualmente, bueno, la gran misión Abastecimiento Soberano ha logrado la ocupación e integración de más de 700 unidades productivas a nivel nacional. Un saludo desde aquí a todos los empresarios privados y públicos. Pudiéramos decir es un 80-20, 80-20 más o menos, ¿verdad? De las 700 unidades productivas. El 80% son privados y el 20% públicos. Ya todas están integradas a la gran misión. Ahora, hoy hubo una reunión muy importante, videoconferencia con todos los gobernadores que trabajan, alcaldes, jefes de SODI, jefes de REDIS, y allí se dieron instrucciones precisas para que se haga un proceso de integración dinámica, productiva y de sanación profunda, pudiéramos decir, de los sistemas económicos, por rubro, por regiones y por cada una de las dimensiones productivas del país. Quiere decir que ya estamos sobre el 100% de las unidades productivas de los tres motores que conforman la gran misión Abastecimiento Soberano. El primero de ellos es el motor agroalimentario, compañero ministro Castro Sotelo. Compañera Lorena Freite, el compañero ministro Ángel Belisario se encuentra en los mares del Caribe pescando atún y sardina. Bueno, Castro Sotelo, dicho sea de paso, tiene un programa muy bueno, muy pedagógico. Recomiendo que lo vean todos los sábados a las 4 de la mañana. Mentira, los domingos a las 7 de la mañana, por algo que él llama el Canal 8, que ya no existe como tal, por venezolana de televisión, es la vieja romana. Todos nosotros decimos el Canal 8, así crecimos, cambiando el canal así, mira, la perilla, ¿verdad? Marco Torres. Venezolana de televisión, 7 de la mañana, todos los domingos. Y por el mejor canal, el canal más patriota, revolucionario, antiimperialista y chavista del planeta Tierra, TVFAN, a las 12 del mediodía. Tremendo canal tiene la Fuerza Armada. Verdaderamente un canal de paz, de conocimiento, científico, con una visión del mundo muy clara. Bueno, el primer motor, decíamos, el motor agroalimentario. Segundo motor, el farmacéutico. Y el tercero, el motor industrial. Las 700 unidades productivas ya están ocupadas, articuladas. Equipos cívico-militares, en alianza profunda con los empresarios en el campo privado y los trabajadores, la clase obrera. ¿Verdad? Y en el campo público, 80-20. Para que ustedes vean el entramado productivo del país. Tanto gamelote que la derecha habla en el mundo contra Venezuela. Bueno, el entramado productivo, casi el 80% del entramado productivo del país está en manos de los privados. Y con ellos estamos trabajando. Estamos en diálogo permanente. Diálogo de trabajo, diálogo de acción. Permanente. Y ahora más todavía, porque estamos allí. Lo cual nos da una gran responsabilidad para nosotros utilizar todo el poder del gobierno, todo el poder del Estado, todo el poder socioeconómico, político, financiero de la revolución bolivariana para que ese entramado productivo que está allí y tiene capacidad para satisfacer el 100% de las necesidades de nuestro pueblo vaya adquiriendo la dimensión, el empuje, la fuerza que tiene que tener la economía venezolana. Ya hemos tomado un conjunto de instrucciones que, bueno, durante la semana se irán activando para que el tercer cuatrimestre, Aristóbulo, que se anuncia, tercer cuatrimestre, septiembre, desde el primero de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, sean cuatro meses para que el aparato productivo ya vaya adquiriendo de manera armónica una capacidad de resolver sus problemas, de producir y sobre todo de distribuir bienes y servicios a precios justos directos al pueblo. Grandes objetivos de nuestra gran misión, objetivos nobles de nuestra gran misión, y así se lo digo a todo nuestro pueblo, nadie dude de apoyar a la gran misión y abastecimiento soberano, nadie dude de incorporarse, nadie dude de darnos su voto de confianza, de fe y de apoyo para seguir echando adelante todo este esfuerzo, porque sólo nosotros podemos, sólo nosotros podemos, y nosotras, juntos y juntas, sólo nosotros podemos, los revolucionarios, los patriotas, los bolivarianos, las bolivarianas, las chavistas, los chavistas, sólo nosotros, los que amamos este país, y nos lo hemos echado al hombro, así encima, con coraje, con fuerza, con valentía y con amor, podemos superar los estragos de la guerra económica, superar la caída de los precios, la caída catastrófica de los precios petroleros, y echar a andar un nuevo modelo económico, que ya no dependa de la renta petrolera, un nuevo modelo económico sano, en todos sus eslabones de trabajo, de producción y de satisfacción, repito, satisfacción de las necesidades para la vida del pueblo, satisfacción, para eso es el modelo económico, no para satisfacer a un entramado económico, o a un grupo político, no, para satisfacer la vida y las necesidades de nuestro pueblo. Así que nosotros estamos en toda esta actividad, fíjense ustedes el comportamiento del precio del petróleo, siempre es importante que nuestro pueblo esté atento a esto, tuvo una caída dura en los últimos días, una caída dura, además de lo bajo que han estado, que lo llevó, ya casi a rozar en 32 dólares el barril. Hemos iniciado un conjunto de coordinaciones con países productores OPEP, países productores no OPEP, Rusia, Arabia Saudita, Irán, Ecuador, aquí en América Latina, ayer hablé de este tema con el presidente Juan Manuel Santos, en una extraordinaria jornada de trabajo que tuvimos, y estamos activados. Mañana sale de gira OPEP, y no OPEP, la dupla maravillosa de el ministro de Energía y presidente PDV, Eulogio del Pino, y nuestra canciller, Delsi Rodríguez, salen de gira a varios países de esta economía petrolera, países productores de petróleo, OPEP, y no OPEP. Hemos avanzado muchísimo. Muy interesantes los avances que ya hemos obtenido apenas en unos días. Quiere decir que la estrategia de nuevas alianzas, de la nueva ecuación que venimos defendiendo de hace casi ya dos años, bueno, da síntomas muy positivos de avance para la estabilidad del mercado, para la estabilidad de los precios petroleros. Yo sigo insistiendo, desde Venezuela, y contamos con el apoyo de importantes países productores del mundo, y tengo que decirlo, aunque no puedo decir el nombre de las empresas, compañeros, de importantísimas empresas petroleras del mundo, que el barril del petróleo debería estar no menos de 70 dólares el barril, para garantizar la reposición de las inversiones. Si no hay inversión petrolera, sencillamente se cae todo el proceso productivo y se afecta la estabilidad energética del mundo y la estabilidad económica. Así que una meta necesaria y fácilmente asimilable y beneficiosa para el sistema económico, financiero y energético del mundo es un petróleo a 70. Estabilidad, estabilidad, con un precio medianamente justo, todavía no sería totalmente justo, porque un precio justo para el petróleo debería ser 100 dólares el barril. Y yo llamo a todos los actores energéticos del mundo, a todos, gobiernos, países productores, OPEC, no OPEC, y llamo a las grandes empresas del mundo que nos pongamos a trabajar en serio, muy en serio con ese objetivo. Con fe. Porque yo sé que, y sabemos nuestros equipos, que esta meta es una meta beneficiosa, es un ganar-ganar para la economía del mundo, las finanzas del mundo y la estabilidad energética de los próximos 20, 30 años. No estamos hablando gamelote, como decimos en Venezuela, seguro no tiene traducción en inglés, ¿no? No estamos hablando por hablar, estamos hablando con conocimiento de causa, y en eso estoy yo, defendiendo los precios del petróleo, de la riqueza fundamental de Venezuela. ¿Para qué? Para que todo ese manantial de recursos entre, para el desarrollo de la economía, de la nueva economía, para el desarrollo de la educación, de la vivienda, de la salud, de la recreación, del turismo, de la vida de nuestro pueblo, de los salarios, de la generación de empleo, de los pensionados y pensionadas. Para eso es que, miren, hoy el petróleo subió, producto de todas estas gestiones, justas y necesarias, como dice la misa, subió 1.8. Ah, Marco Torre, ¿cómo te quedó el ojo? 36 puntos, esto es bajo todavía. Miren el promedio de este año, 32 dólares el barril. Apenas hace dos años, teníamos 130 al barril. ¿Ah? Como dice Arle Herrera, muchos revolucionarios, muy revolucionarios, con el petróleo de 130. ¿Ah? Y a 30 salen huyendo a los huestes de Ramos Alú, a que los abrace Ramos Alú, y los ponga a hablar en la asamblea. Qué vergüenza de esa gente. Bueno, ese es otro tema. Así que, estamos en la tarea, todos los días, compañeros. Quiero anunciar, que producto de las consultas, que siempre durante el año voy sosteniendo con el movimiento laboral venezolano, con la clase obrera, mis hermanos y hermanas de la clase obrera, y producto, bueno, de la vigilancia, de la vigilancia para la defensa del salario de los trabajadores, de las trabajadoras, de la familia venezolana, el derecho al empleo, el derecho al trabajo, justo, útil, bien remunerado, y la defensa de la capacidad del empleo de ustedes, compañeros trabajadores, que se los están tragando las mafias en la calle. Yo sé que es así. Las mafias. Un gobierno socialista, revolucionario, como el que yo presido, chavista, como el que yo presido, tiene que estar siempre protegiendo el empleo, su estabilidad, la salud, la educación. Fíjense que bello terminaron el año escolar este año, y están los recursos garantizados para el año escolar del próximo año. Y así por el estilo. La vivienda, entregamos la vivienda a 100.000, aunque fue clandestino, en secreto. Casi nadie se enteró porque me aplican censura y veto a mí. Ustedes saben, un gobierno enfrentando este maremango de este año, y que ya entregamos la vivienda a 100.000, y vamos rumbo a la 500.000. Siempre nosotros cuidando, cuidando el salario. Y yo sé el daño que le han hecho los bachaqueros, especuladores, ladrones, pelucones, y toda esa especie de capitalistas que la derecha ha creado aquí en el sistema de guerra económica. Por eso, es que tomando en cuenta la política de protección del salario, que he venido implementando desde el año 2013, he decidido aumentar el salario mínimo y todas las tablas de salario de trabajadores públicos a nivel nacional de Fuerza Armada Nacional Bolivariana a un 50% a partir del primero de septiembre. 50% de aumento para todos los trabajadores del país. Y además, un elemento clave para la defensa de la familia, compañero Padrino López, compañero Remigio Ceballos, compañero vicepresidente, ministro Luis José Marcano, se puso rojo Luis José Marcano, se aumentó, le aumentó la tensión de emoción. Además, además de este aumento del 50% del salario en todas las tablas, he decidido aumentar la base de cálculo del sexta tique, que es uno de los instrumentos para la defensa en medio de la guerra económica, del sexta tique, que se calcula 3.5 por unidad tributaria. Claro, esto lo entienden los que trabajan, ¿verdad? Tú lo entiendes, ¿verdad? Y tú lo entiendes porque eres trabajador. Ustedes están ahí en su cámara, en su cosa, se levantan a las 5 de la mañana, no como el vago Ramos Alú y compañía. Eso no saben qué es trabajar. Ellos lo que hacen es echarle varilla al país y hacerle daño al país. Y nosotros, en época de guerra económica, ustedes van a tener aquí a un obrero defendiendo el trabajo, el salario, las pensiones, porque este 50% va también a nuestros amados pensionados y pensionadas, que nunca habían sido tomados en cuenta. Y también va a ser calculado a las tarjetas socialistas de la familia, las tarjetas de hogares de la patria. ¿Verdad? Aquí están las tarjetas de hogares de la patria. Yo tengo la mía aquí, concilia. Aquí están las tarjetas. Tenemos que llegar a la distribución ya. Están identificados los 500.000 hogares. Erika Faría, gobernadora. Los 500.000 hogares están identificados. Bueno, a agosto, camarada, no puede cerrar el mes sin que 500.000 hogares estén protegidos con los planes integrales de la tarjeta hogares de la patria, la tarjeta de las misiones socialistas. Que chale para adelante, ministro de la clase obrera, compañero Osvaldo Vera. También entonces, en sexta tique, defendiendo el sexta tique, un instrumento de la familia. Esto lo agradece mucho la mujer venezolana, porque las mujeres son el gobierno de la casa, salvo excepciones como la mía, donde gobierno yo. he decidido igualmente incrementar la base de cálculo del sexta tique, que está en 3.5 de cada unidad tributaria, a 8 puntos de la unidad tributaria. Quiere decir que el ingreso mínimo legal pasa de 33.636 bolívares a 65.056 bolívares. Tercer aumento del año. La pelea es peleando, caballeros. La guerra es guerreando. Y nuestro bando es uno solo, la clase obrera, los trabajadores, los humildes, la familia, el pueblo de Venezuela. Ese es a quien nosotros protegemos, no a la burguesía y la oligarquía. Y tiyanque. Entonces, fíjense ustedes, bueno, yo le pido apoyo, Luis José Marcano, jefe de información y turismo, perdón, ministro de comunicación e información. Yo le pido al vicepresidente Ricardo Menéndez, al ministro de la clase obrera, al vicepresidente ejecutivo, que también es de la clase obrera, al vicepresidente Arriaza y a los trabajadores, compañeros, hermanos, trabajadores, trabajadoras, donde estén, ahorita, el viernes, seguro ahorita están, muchos están, donde están y como están. Yo me estoy tomando, es café, miren, nos tomamos un cafecito. Ustedes seguro también se tomaron un café, pero en la tarde. Ahorita está tomando algo con hielo. Para la garganta. Allí donde está usted, compatriota, que me escucha, si va en un autobusete, en un carrito por puesto, en un autobús, está en su casa, está en un club, está en la playa, está en algún lugar donde pone música, donde esté, yo pido tu apoyo, hermano, pido tu apoyo, hermana, trabajadora, trabajador, para explicar todo esto y para tener conciencia, como yo siempre digo, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Tenemos que defender el gobierno revolucionario, tenemos que defender el proyecto revolucionario, este es el proyecto de la clase obrera, de los trabajadores, de las trabajadoras, de la clase media. el que no cuida lo que tiene, a pedir se queda, uno a veces ve gente por ahí, y porque este no cuidó tal cosa, y lo ve pasando aceite y trabajo, sin necesidad, como dice un amigo mío por ahí, sin necesidad, así que cuidemos todo esto, cuidémoslo, no vayan a creer que esto es fácil, pariendo, en medio de dificultades, pero, yo digo desde Venezuela, y se lo digo a la derecha mundial, se lo digo a los pueblos del mundo también, a pesar de todo lo que dicen de Venezuela, Venezuela está demostrando que sí se puede proteger el empleo, la seguridad social, a los pensionados, la educación pública, gratuita, de calidad, y proteger el salario, sí se puede, todo lo demás son excusas para enriquecer a los ricos ya, y para entregarles el poder político y económico a los ricos, como trata de hacer la Asamblea Nacional esta espuria, contumaz y autodisuelta, entregarle el poder a quienes, a los que tienen el poder económico ya, no, el poder aquí es para el pueblo, fíjense ustedes, ya para terminar esta contundente breve y sustanciosa cadena vacacional, fíjense ustedes, nosotros en el año, recuerden, 2013, fue el primer año que me tocó a mí estar al frente por mandato y orden directa del comandante Hugo Chávez y con el apoyo del pueblo, el primer año, fíjense ustedes, la guerra económica que nos han hecho y por ello no me he dejado defendido el derecho al empleo, al salario, a las pensiones, el 2013, dimos tres aumentos salariales, ya se veía la punta del iceberg, en mayo, septiembre y noviembre, tomen nota, para que hagan su exposición ante los trabajadores y les expliquemos bien todas estas circunstancias, en el 2014, igualmente, tres aumentos, empezando enero, mayo, y cerrando el año noviembre, tres aumentos salariales, en el año 2015, el año pasado, tuvimos que dar cuatro aumentos por primera vez, cuatro aumentos, febrero, fue el año del incremento de la guerra económica, de la inflación autoinducida, criminal, 2015, febrero, mayo, y noviembre, y este año, ya llevamos, el mes de marzo, aumento salarial y sexta tique, socialista, y el mes de mayo, aumento salarial y sexta tique, socialista, quiere decir, que hemos cubierto, bueno, todos los meses de enero, hasta agosto, y ahora, voy a cubrir, con el aumento salarial, del 50% del salario mínimo y de todas las tablas, a nivel nacional, de la administración pública, de la fuerza armada, a partir del primero de septiembre, vamos a cubrir el resto de este año, y si fuera necesario, al final de año, volveríamos a hacer una defensa y un ajuste del salario en defensa de los trabajadores, y el sexta tique, lo estoy aumentando del 3.5 a 8 puntos, a partir del primero de agosto, quiere decir, que ustedes deben cobrar retroactivos, los que cobran por semana, la última semana de agosto, y los que cobran por quincena, la última semana, la última quincena de agosto, ¿verdad? deben cobrar su mes de agosto, tomen nota, el sexta tique es de 3.5 a 8 puntos, desde agosto, ¿por qué hago esto? Bueno, haciendo las economías, los cálculos, pariendo el dinero, afortunadamente, tengo un decreto de emergencia económica y de estado de excepción, y no dependo de la Asamblea Nacional con tu más, autodisuelta, afortunadamente, no dependo de la Asamblea Nacional la de Caburguesa con tu más y autodisuelta. Busquen, busquen en Google qué es con tu más, en diccionario, busquen para que ustedes vean qué es con tu más, Asamblea en desacato, ahí, donde irán a terminar esa gente. Entonces, para que la cosa se vea en blanco y negro, o más clara, este año de guerra económica brutal, desesperada de los gringos, son los gringos los que dirigen esta guerra económica, ¿no? Les recomiendo a todos, yo fui con Silvia, fue el sábado, Silvia, el sábado fuimos al cine, normalmente vamos el sábado o el domingo, salimos a caminar, íbamos al cine, nos compramos unas cotufas y fuimos. El sábado anterior le hemos ido a ver Maizanta, Maizanta en primera parte, muy buena, ¿verdad padrino? La recomiendo, si todavía está en cartelera, porque seguramente los dueños de los cines ya la sabotearon, todavía está en cartelera, bueno, yo siempre presumo lo peor de ellos, porque ellos son así, Maizanta, fuimos a verla la semana pasada y este sábado fuimos a ver una película llamada Jason Burr, ¿se pronuncia así? Burr, Jason Burr, es la quinta película de una serie de la identidad Burr, ¿verdad? ¿Tú la has visto? ¿No has visto Jason Burr? Ah, vayan a verla, vayan a verla, no exagera nada, Jason Burr, va a ver la película, la están pasando, para que ustedes vean la maldad del poder imperial de Estados Unidos, la maldad de la CIA y como la misma juventud cinematográfica y de artistas y creadores de Estados Unidos saca esas películas para que el mundo vea qué es lo que hacen, cómo lo hacen, cómo matan gente en todo el mundo, desaparecen, se meten en la vida interna de los países, porque el imperio norteamericano cree que nació para gobernar el mundo, con Venezuela no han podido ni podrán, imperialistas gringos, no podrán, ¿oyeron? aquí estamos bien plantados y aquí triunfará la independencia, la paz, nuestra identidad y nuestro derecho a vivir, a vivir, a ser nosotros mismos. Entonces, compatriotas, bueno, les recomiendo vaya a ver esa película, Jason se escribe Hyson y Burr se escribe B-O-U-R-N-E Burr bueno, se las recomiendo para que ustedes vean, se divierten un rato con la acción y la cosa y claro, es clase C, no pueden ir hasta 16 años es clase C, ¿no? ¿no? tú no puedes ir, Erika, a Erika no la dejan entrar cine si no muestran la cédula, ¿a quién? y a Delsi, las niñas Erika y Delsi, bueno, fíjense ustedes entonces, uno ve estos números y se da cuenta de lo que ha sido la guerra este año y se da cuenta de lo justo que es la política económica, social de la revolución bolivariana este año en enero tomen nota el salario amaneció en 9.649 bolívares y el sexta tique en la base de cálculo no recuerdo el punto que era creo que era 1, 1.5 era 1.5 6.750 bolívares la suma del ingreso mínimo legal llamado así daba 16.399 bolívares ¿verdad? en febrero yo hice el aumento correcto en marzo yo lo anuncié en febrero y se ejecutó en marzo y aumenté el salario mínimo a 11.578 bolívares y el sexta tique de 6.750 a 3.275 bolívares ¿qué dije yo? bueno ya ustedes me corrigen desde su casa aumenté a 13.275 que estaba pensando en Jason Ball quiere decir que pasó el ingreso mínimo integral legal de 16.399 a 24.853 un 52% en medio de las amenazas de Ramos Alú que en febrero y marzo decía vamos por ti Maduro y yo les decía bueno vengan yo los espero aquí mientras tanto estoy trabajando y protegiendo a los trabajadores y protegiendo y garantizando el presupuesto de la educación de los muchachos venezolanos luego en mayo el primero de mayo en tremenda marcha aquí tremenda movilización la más grande que se ha hecho en 17 años de revolución frente a la clase obrera en medio de un palo de agua tremendo yo anuncié los aumentos del 35% y pasó el salario mínimo de 11.578 a 15.051 bolívares y el sexta ticket pasó de 2.5 base cálculo a 3.5 lo cual daba 18.585 bolívares que es lo que ganan ustedes ahorita el sexta ticket 18.000 ¿ah? ¿alguien tiene un sexta ticket aquí? yo el mío no lo traje ¿dónde está el mío Silvia? búsqueme mi sexta ticket no, el sexta ticket yo tengo sexta ticket el sexta ticket ok lo cual daba compañeros compañeras compatriotas hermanas hermanos 33.636 bolívares ese es el salario el ingreso mínimo legal de Venezuela que estamos pendientes de la estabilidad del trabajo de la generación de empleo compañeros hay que explicarlo y estamos pendientes del ingreso y del ingreso de nuestros pensionados y pensionadas y del ingreso de las familias protegidas por la tarjeta hogares de la patria son sistemas de apoyo protección auxilio solidaridad humana socialista correcto ¿verdad? quiere decir que con el aumento que estoy haciendo el día de hoy si el ingreso integral de Venezuela hasta hoy estaba en 33.636 bolívares a partir de hoy pasa a 65.056 bolívares 18.585 bolívares el salario mínimo y 42.480 el sexta tique socialista tome nota estos son medidas de guerra para proteger a un pueblo sometido a la guerra económica de una burguesía y de un imperialismo que cree que lo puede arrodillar no podrán con nosotros ni hoy ni nunca esto significa un récord mundial aumento del 93% para proteger a quien hay que proteger ahora nos toca hacer el resto del trabajo seguir haciéndolo reducir más recuperar el petróleo Carlos Faría con Jesús aumentar las exportaciones no petroleras distribuir de manera justa y quitarle la distribución de todos los productos y bienes a las mafias regularizar y fortalecer los CLAP fortalecer los comités locales de abastecimiento y producción y desacelerar la inflación inducida criminal de la guerra económica contra Venezuela desacelerarla y seguir mira nosotros respetando los costos reales de los productos y aplicando la ley William William Contreras aplicando la ley no dejemos que se resaguen los productos no dejemos que se resaguen para nosotros es clave nosotros estamos aquí para proteger a un pueblo así que nosotros podemos en los productos bueno los que vayan modificando sus costos reales ahí se hace digamos el toque necesario los productos los 18 productos fundamentales y el plan 50 Aristóbulo que engloba toda la vida de nuestro pueblo así mira así como hace Michael Feld nadando hasta que lleguemos a la medalla de oro que es la regularización de una nueva economía en Venezuela escúchese bien el concepto la regularización de una nueva economía en Venezuela una nueva economía que articule toda la potencialidad de lo que ya existe a través de la agenda económica bolivariana los tres motores fundamentales y la gran misión abastecimiento soberano bueno esto es lo que yo quería anunciar no quería que siguiera corriendo agosto porque ya esto era un tema que había estudiado personalmente con los equipos de la economía con los equipos de las vicepresidencias aquí está un récord mundial pues aquí hay otra mira aquí está en todas las épocas compatriotas que me escuchen y con esto me despido en todas las épocas la revolución ha estado muy por encima de la banda de los zombies de la cuarta república de la banda de los zombies de Ramos Alú y compañía ellos en 40 años le dieron 9 aumentos salariales a los trabajadores en Venezuela 9 la revolución en 17 años pasando por golpes de estado golpes petroleros situaciones de bonanza económica de estabilidad económica o situaciones de guerra económica y de dificultades como ahora le hemos dado 34 aumentos salariales quiere decir que hemos estado protegiendo la estabilidad y el derecho al trabajo y el ingreso el salario y las pensiones de nuestro pueblo de eso se trata lo digo y con eso me despido compatriota solo nosotros podemos solo tú y tú y nosotros y nosotras juntos podemos echándonos este país en el hombro con amor y con fe absoluta y creyendo en nuestra patria recuperar la economía y no solo recuperarla sino que la economía que surja de esta crisis sea una economía al servicio de la felicidad social de la igualdad de la distribución de la riqueza del socialismo que es decir del mandato de Cristo nuestro redentor en la tierra el mandato de Cristo en la tierra es construyen el socialismo sean iguales sean felices así que me da mucha felicidad seguir protegiéndote a ti compatriota seguir protegiéndonos a todos aquí me quedo en esta reunión en el salón Simón Bolívar y le doy las buenas tardes a toda Venezuela y felicidades para la clase obrera con este aumento salarial del 93% que viva la clase obrera buenas tardes Venezuela hasta la victoria siempre ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo páginas euro seg Highway no super no nose claro развida en el fondo bird no no sí ¡Gracias!